Tecnología Subaru. 45 años de experiencia para ofrecer hoy lo más avanzado en eficacia y seguridad para el automóvil. Motor Boxer. Menos vibraciones, menos ruido y un centro de gravedad más bajo son las principales ventajas de los motores Boxer, de cuyo diseño y fabricación Subaru es el especialista líder en el mundo. Tracción total simétrica. Subaru fue el primer fabricante del mundo en producir coches de pasajeros con tracción total. Tras 45 años de experiencia, ahora nos ofrece la tracción total simétrica, resultado directo de buscar el rendimiento en la conducción y la seguridad por encima de todo lo demás. DC-3. El sistema de control dinámico del chasis, el DC-3, es un dispositivo desarrollado por Subaru para garantizar que las ruedas del coche siempre estén en contacto con el asfalto. En combinación con la tracción total simétrica, alcanza valores de seguridad y eficacia únicos. Estructura reforzada en forma de anillo. Cuando en 1965 el término seguridad frente a colisiones ni siquiera existía en el mundo del automóvil, en Subaru, como prestigioso fabricante de aviones, ya se preocupaban por la seguridad pasiva. Por eso hoy son líderes con tecnologías como la estructura reforzada en forma de anillo. X-Mode. Para conducir con total seguridad y eficacia sobre caminos embarrados, con nieve o llenos de dificultades, Subaru ha desarrollado el X-Mode. Al actuar junto con la tracción total simétrica, ofrece un rendimiento extraordinario fuera del asfalto. Lineartronic, DIT, SI Drive. La vanguardista transmisión Lineartronic, el motor Boxer DIT y el sistema inteligente de conducción SI Drive son los últimos avances de Subaru para dotar de confort y eficiencia energética a sus vehículos. ¿Quieres saber más sobre la tecnología que Subaru pone a tu disposición? Ven con nosotros, te lo contamos todo en el canal de YouTube de Subaru España.